las redes sociales en la actualidad cumplen un rol fundamental en lo que es la educación y eso es para todos los niveles y en todas las áreas y tú eres una parte importante en este eslabón, quédate para aprender más en la actualidad con tecnologías como internet es muy fácil encontrar información el problema es que no siempre sabes en qué fuente confiar, hay demasiada entonces se genera discusión entre las personas que se quedan con lo primero que encuentran y los que siguen buscando para poder dar con la información real y confiable entonces aquí entra la labor del creador de contenidos educativos que es quien se encarga de entregar información de fuentes confiables para que tú puedas aportar más conocimientos y también compartir a través de redes sociales y así combatir la desinformación hola bienvenidos a anabu blog yo soy francisco y yo soy la voz entonces como les contaba las redes sociales en la actualidad cumplen un rol muy importante en lo que tiene que ver con la educación pero es un arma de doble filo porque también aportan en lo que es la desinformación y por lo visto hay más desinformación que información verificable bueno en las redes sociales y en internet en general así que ustedes tienen el poder de cambiar esto hoy vamos a ver qué es lo que es un creador de contenidos en términos muy generales porque es importante la educación a través de redes sociales y qué ventajas tiene comparado con la educación formal o tradicional o más que ventajas se puede hablar de un complemento entonces primero la base es que es un creador de contenidos que esto es algo aplicable no solo al ámbito educativo es aplicable a todo a canales de entretenimiento lo que sea un creador de contenidos es básicamente alguien que crea cosas en internet aunque también puede aplicarse fuera de internet pero acá como estamos hablando de redes sociales hablemos de internet entonces tú al estar creando puede ser texto imágenes vídeo lo que sea música tú ya eres un creador entonces por ejemplo entre los creadores más antiguos independientes porque siempre han existido por ejemplo páginas web o revistas digitales pero hablemos de los creadores independientes una de las cosas más antiguas que hay son los blogs escritos como puede ser blogger como un nuevo blog que usa blogger y youtube entonces ya tenemos claro un creador es sólo el que crea contenidos este puede ser como escrito también por otro lado existe lo que es el audio que puede ser por ejemplo música podcast creo que la evolución de lo que sería la radio difusión vendría a ser como el podcast en esta época pero también sé que se maneja el término de radio online aparte todavía creo que eso se va a terminar fusionando en el futuro entonces tenemos ya medios escritos medios de audio medios de imágenes que como dije esto puede ser visto de una forma general o sea un fotógrafo que sube sus fotos a flickr a instagram o a cualquier otra red social ya puede ser un creador dentro de lo que me enseñé anteriormente están bueno los blogs escritos ahí también hay blogs educativos hay varios también hay páginas web entre los podcasts o radios online también hay contenido educativo ya sea un podcast específico o puede ser en una radio un programa que hable sobre contenido de divulgación y en imágenes no de parte de los creadores normales tenemos pueden ser los fotógrafos pueden ser pintores también que suben su contenido a las redes específicas y dentro de lo que es educación también tenemos lo que son las infografías y por último para terminar ya entramos a los vídeos que los vídeos igual pueden ser cortos pueden ser largos también hay muchos vídeos de entretenimiento muchos gameplays y también entra a la parte de los vídeos educativos que ya puede ser por ejemplo documentales o en youtube los llamados edutubers que tienen canales que es lo que yo pretendo ser que me considero más blogger porque el nuevo blog lleva más tiempo como blog escrito y tengo más visitas en el blog que acá suscribanse por favor entonces visto desde un punto de vista amplio un creador de contenidos es una persona que crea contenidos en internet puede ser educativo puede ser de entretenimiento puede ser para darse a conocer para dar a conocer un negocio local también que hay muchos creadores que lo que quieren es vender en su negocio local entonces qué ventaja tiene ser creador versus otro tipo de publicidad puedes usar tu creatividad y tus otras habilidades para impulsar tu negocio tu marca darte a conocer y también para sacar algunas frustraciones por ejemplo a mí aparte que siempre me ha gustado explicar cosas trabajé como profe fue una cosa que a mí me encantó por mí lo seguiría haciendo también soy músico aficionado toque en bandas de heavy metal por eso hago la música de fondo y suena así con tanta distorsión también no sé por ejemplo si es que hay gente que le gustaba la pintura o el dibujo si se dedican a youtube pueden jugar con lo que son los fondos las imágenes que se van mostrando los vídeos o las mismas miniaturas es una forma de ya no ser un artista frustrado así que te puede ayudar entonces aunque quieras hacer un canal educativo como el mío que estoy sacando mis dos frustraciones porque me gusta enseñar y me gusta hacer música también puedes ver la parte visual si es que te interesa eso o incluso si es que tú te haces un canal de entretenimiento si es que no sé siempre te gustó por ejemplo pintar pero también te gustan los videojuegos si tienes un canal de gameplay puedes usar eso que aprendiste como aficionado al pintar para tus miniaturas si no hay problema o si es que quieres hacer un sitio web educativo no necesariamente un canal de youtube pero puede ser un perfil en instagram por ejemplo o en alguna otra red social que se puedan compartir imágenes en tinteres en facebook en twitter también igual si es que te gusta enseñar pero también te gusta la parte de dibujar puedes hacer infografías entonces una de las ventajas que tiene ser creador de contenidos en estos tiempos es que todas tus frustraciones puedes usarlas como herramienta ya no sería frustración sería parte de tu trabajo o sea acá por ejemplo como soy músico aficionado está la música de fondo y como me gusta enseñar bueno estoy haciendo un canal educativo porque a mí me encanta otra cosa genial de ser un creador de contenidos en internet es que no te están pidiendo estudios formales para hacerlo tú con algunas herramientas simples que incluso puede ser depende del contenido que quieras crear un teléfono celular o un computador porque los teléfonos celulares ya en esta época los smartphones son muy poderosos y con un computador no tan poderoso ya puedes empezar y también te puedes apoyar al principio de herramientas gratuitas hay muchos editores de vídeo editores de imágenes entonces es algo al alcance de todos lo que sí hay que tener cuidado los canales educativos como este es que siempre tienes que estar poniendo referencias porque lo que es la educación es algo que hay que estar verificando la fuente ya sea de papers de revistas serias que pueden ser o sea algunas revistas de divulgación grande que sí tienen las fuentes también revistas de universidades de libros entonces siempre tienes que tener cuidado con lo que se publica eso es una diferencia de los canales educativos por ejemplo con los de entretenimiento o con los que hacen conspiraciones que sacan cualquier estupidez que se le ocurra o incluso dejan referencias pero si vas a las referencias hace referencia nunca cita la fuente original mientras que en un canal educativo tú tienes que ver que la referencia que tú cites de alguna forma se puede arrastrar la fuente original entonces alguien que necesite profundizar más puede llegar al origen de donde salió esto ya sea un paper o un libro o alguna fuente confiable si se fijan en los canales de conspiración si es que llegan a citar algo que raramente lo hace siempre son cosas que no se puede rastrear la fuente original o la citan mal como por ejemplo cuando estoy tratando de ser muy general pero alguna vez vi algo que hablaba de X enfermedad y que era antigua y resulta que el paper era antiguo pero se refería como a un tipo de enfermedades no a esa en específico entonces por eso tienes que tener cuidado o si no entiendes bien ya hay apoyarte de revistas de divulgación que lo explican más fácil y puedes citar las dos cosas ese es un problema que como había dicho los canales de entretenimiento no lo van a tener y ahora donde entran las redes sociales porque son importantes las redes sociales o la web en esta época permite algo que hace tiempo no se podía hacer ni en internet y todavía cuesta mucho hacerlo en otros medios que es la bidireccionalidad de la información que quiere decir esto la gente puede comentar puede criticar puede aportar mientras que antes no la información era solo unidireccional entonces acá las redes sociales cumplen un rol fundamental para primero informar a la población segundo ayudar al creador porque por ejemplo como en internet todo se mueve tan rápido a veces el creador hay cosas que tiene que omitir por temas de tiempo para hacer un vídeo corto o un post corto para cumplir con el número de caracteres de cierta red porque como saben hay redes que limitan el número de caracteres o el tiempo que puede durar un audio o un vídeo entonces los mismos seguidores o gente que pasa por ahí comenta y esto aporta tanto a la creación que hizo el creador a actualizar el conocimiento cuando son post muy viejos y también a los otros seguidores para que se vayan actualizando interactuando y también divertirse si a veces comentan con memes así que es una de las ventajas que tienen las redes sociales otra de las ventajas también es el alcance que pueden llegar a tener porque las redes sociales tienden a ser muy masivas aunque también es un problema por lo mismo también hay un exceso de información entonces cuesta mucho filtrar entre las redes sociales hay que tener en cuenta que hay dos grandes tipos de sitios las redes horizontales y las redes verticales las redes horizontales son las que no buscan tratar una temática en específico y están abiertas para todo público un ejemplo puede ser facebook twitter o instagram que son redes dirigidas para público en general la gente las usa para comunicarse con personas conocidas puede ser familia por trabajo mientras que por otro lado existen las redes verticales una red vertical está orientada para un público más específico puede ser un ejemplo linkedin que es orientada para cosas profesionales o researchgate que es una red social para científicos aunque cabe destacar que no todas estas redes son restrictivas cualquiera puede registrarse y puedes escribir lo que sea pero en su creación en su fundación están dirigidas hacia un tipo de público en específico es muy importante tener esto claro porque depende el contenido que tú vayas a crear puede que te convenga más compartirlo en una o en otra red o estar en todos lados por ejemplo navuvlog al ser por un lado una página de divulgación científica de educación o de dar a conocer temas estamos tanto en redes horizontales como en verticales pero si tú eres un creador de contenidos que se dedica más a los videojuegos puede que no te convenga tanto tener un linkedin pero sí un canal de twitch también para dar a conocer tu contenido hay que tener en cuenta algunos conceptos básicos de marketing digital como puede ser el SEO y el SEM el SEO sirve para tu posicionamiento orgánico es gratuito tiene que ver con las palabras claves que utilizas con algunos elementos para llamar la atención como puede ser el título las miniaturas en youtube las etiquetas en otras redes sociales mientras que el SEM ya viene a ser el marketing pagado esa molesta publicidad que aparece a veces y a veces no tan molesta cuando son temas que te interesan eso tiene que ver con el SEM o también cuando aparecen ciertos resultados de búsqueda primero que aparece anuncio cuando entras a algún buscador eso tiene que ver con el SEM ¿cuál de las dos estrategias es la mejor? ambas o sea depende al final de lo que quiera el creador pero generalmente si es que lo estás viendo más como un trabajo que como un hobby o como un ingreso extra es bueno usar una estrategia que combine ambas formas de posicionamiento entonces resumiendo el tema porque tomamos muchos puntos la educación es buena en redes sociales porque es un arma para combatir la desinformación el segundo punto que hay es que es de fácil acceso porque al compartirlo en redes sociales puedes verlo cualquier persona en su red social favorita no depende la temática que quieras tratar y también es bueno por la bidireccionalidad que hay a diferencia de por ejemplo la televisión o la radio que es más unidireccional aunque ahora último si están integrando lo que son redes sociales y leen comentarios en vivo pero no es lo mismo que en internet que el comentario queda ahí y eso sirve tanto de retroalimentación para el creador como para los otros consumidores de este contenido también otra ventaja que tiene es que por ejemplo como yo fui profesor hace tiempo en redes sociales la gente te comenta aunque esté mal y te dicen oye te equivocaste en esto o te dicen muy bien mientras que en clases los alumnos tienen miedo a que tú los repruebes o algo así entonces esa es una de las ventajas que tiene para el creador de contenidos y también para todos los espectadores o sea todos saben por ejemplo publicaste un artículo muy antiguo entonces alguien comentó pero ahora en 2020 se descubrió esto y entonces todos los espectadores tienen acceso a esa información nueva y también le sirve al creador para hacer una segunda parte pero como decía también esto es peligroso por el tema de la desinformación así que si es que alguno se quiere dedicar a lo que es crear contenidos educativos siempre hay que tener en cuenta poner las fuentes de información y que estas fuentes sean rastreables hasta la página original también hay que tener en cuenta el público al que se dirige la información para hacer una buena segmentación y utilizar las redes sociales más adecuadas y eso es lo que les quería traer hoy y ahora vamos con el clásico chiste del siglo XIX que es algo muy típico de este canal un andaluz salvaba de tal modo de la antigüedad de su origen que decía que pagaba aún los réditos de una cantidad que habían pedido prestada a sus antepasados para ir a adorar al niño de Dios en el pesebre de Betlem humor del siglo XIX chau chau